Estoy bailando Cuando sirve la tristeza pescando Después de todo, cada cual lleva su máscara Y en esta noche me libero a fin de fin Bailando Que lento se esté trágico tanto Después de todo, cada cual lleva su máscara Y en esta noche me libero a fin de fin Hola, 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 chicas, chicas, ¿cómo están? ¡Bien! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, saludo, bienvenidos a un ancho más a un auto Disco de aquí Les pude venir las disculpas si escuchan el audio Un poquito malo Pero el fin de semana Una... ¡Orzado! Se mandó una cagada en uno de los parlantes Y... Y es cara a regar Bueno, chicos, vamos a partir esta noche ya Presentando a los primeros duelistas de la noche Los vamos a nombrar Y los vamos a ver bailar y participar Esta noche acá en el mejor reality De favor, me explico, que es bailando Soy bailando Where have you been On my night On my night On my night Die, diey, 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 diey Nein, vem, na, 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 na teve yi, diey, 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 diey ¡Gracias! 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 Chicos, bueno, no hay una palabra abajo, por favor, ¿puedo pasar? ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Espátanos un poquito abajo Estoy bailando ¡Vamos! ¡Vamos! Es un excelente bailarín, en fin, una trayectoria, una técnica, una línea impecable que se agradece, no así la de la psiquiatra Tania, que le produjo una contaminación visual fantástica, pero son detalles que de repente por ahí a lo mejor parece que está como con un ataque de epilepsia, una cosa rara, como que tiene, que hago, que no lo hago, que sí, que no, es como cuando una está borracha y quiere vomitar en la calle, pero no lo hace por respeto a la gente porque puede producir una agresión visual para todo el mundo. Como, ah, como en el programa, cuando yo vomite a este programa, es que ya lo tampo, porque da el puro de la botota, tú y yo no. Entonces, la energía de la Francisca es realmente impresionante, entonces se come, no quiero decir que se lo coma, que se come, que se come, que te conozco como buena, no comía agua, imagínate, no, no. El primer aplauso que le está haciendo para la señorita Tania Steyer y el señor John Patrick. El segundo aplauso que le está haciendo para la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, pueden bajar. El segundo aplauso que le está haciendo para la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer. El segundo aplauso que le está haciendo para la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señorita Tania Steyer y Pablo, por favor, de la señor ¡Gracias por ver el video! 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 Y si a mí no me conoce tanta gente, a ti te conocen menos, ¿ya? Y quiero aclararnos delante de la gente, y eso, porque a Valentino Pagato, y nada, y él yo creo que los humos hay que bajarlos y estar aquí en la tierra. Gracias, señorita Valentina Iván. Señor Jesús López, ¿respuesta? Tú me dijiste que sería un presidente a las 12 de la noche, no llega, yo no he escrito nada. ¿Por qué quieren decirse las cosas a la cara? ¿Por qué no son tan directos para decir a mi mamá que tú le dices a él que está muy molesta porque él sí escribió que los tenías de ti, que por lo menos yo también las vi, y es bueno que también te fue a resaltar respeto con tu pareja. Absolutamente yo creo que los dos vinieron aquí a participar, no lo supieron aprovechar, porque está absolutamente en una postura muy mal, hoy día probablemente no te puedes ir y a lo mejor Valentina va a seguir trabajando como trabajó por mí. Y el que yo, como el público también, a mí no me interesa saber lo que les pasa a ustedes. El show tiene que continuar, lamentablemente si es una ventina, tienen que volver a bajar las cosas, arreglenlas personalmente y siempre no, pero veis falso como te doy yo de activo.tl. ¡Vamos! Dije que da falso. ¡Mustos artistas! ¡Mustos artistas! ¡Mustos artistas!